...nacionales desde 64 mil 900 pesos por trayecto, con la prueba y con para, aplican condiciones y restricciones. Y una parranda en el Cafetal armó Jorge Celedón en el cierre del Festival Nacional de la Música Colombiana de Ibagué. El ídolo del Vallenato recibió un reconocimiento por su trayectoria musical y cerró el telón de esta fiesta. Marjorie Trujillo nos tiene más información. Y a mí me gusta presentarles a los nuevos príncipes de la canción. Ellos, anoche se llevaron todos los aplausos en la Concha Acústica Garzón y Collazos. Héctor Zambrano, ¿qué conquistó al jurado? Bueno, nuestra propuesta juvenil, fresca, sobre nuestra música andina colombiana. Y también el que se robó anoche el show en la Concha Acústica Garzón y Collazos fue Jorgito Celedón. Locura total causó Jorge Celedón en Ibagué. El cantante Vallenato tuvo su mejor momento cuando unió su voz a la banda de Baranoa, compuesta por jóvenes amantes de la música colombiana. Celedón cerró el corazón de los asistentes a la Concha Acústica Garzón y Collazos, interpretando sus canciones con el típico atuendo tolimense. Me despido con los príncipes de la canción, terminando este cubrimiento el festival de la música colombiana, que sin lugar a dudas dejó en alto lo mejor de nuestros ritmos colombianos. Marjorie Trujillo, Show Caracol. Chao. Chao Marjorie, gracias. Reaparece la actriz Andrea Guzmán, la artista ha dejado, ha estado alejada de la televisión, pero se mantiene vigente en el teatro musical. Las sillas que son lo último que puede pasar... ¿Recuerdan a Andrea Guzmán?